TALADRO INDUSTRIAL Vale, necesitamos un taladro Por aquí tampoco hay nada, ¿no? Nada Nada de nada Nada, nada, nada Mira, aquí hay una casa Mira, botella vacía Vamos a cogerla Vamos a coger la botellita Vamos Mira, más taladros Taladro industrial Ya, vamos a entrar Aquí hay otra cajita Vale Más munición Ya tenemos 39 en la pistola Vale A ver, ¿por dónde, tío? Vámonos Que seguimos Venga Que no corra demasiado, tío Un momento Esto no lo hemos visto Vale, aquí no hay nada Vale Hemos llegado a una puerta Aquí no hay nada Y por ahí tampoco ¿Y ahora qué? Un helicóptero ¿Y aquello qué es? ¿Aquella torre qué es, tío? ¿Crees que lo puedes pilotar? Cuando lo repare Pero no queda suficiente voltaje Necesita una batería nueva Y combustible ¿Y vamos a encontrar justo Lo que necesitamos En este vertedén? Por mi experiencia, seguro Ayúdame a buscar Vale Busca una batería Y algo de combustible Vale ¿Y dónde encontramos La batería? Creo que está en aquella casa Vale A ver cómo entramos Ahora hay que ir hacia allá, ¿no? Pero ¿por dónde? Vale Ahí arriba no podemos ir Tenemos que volver para atrás, ¿no? Tenemos que volver para atrás Vale Vale, la batería ya sé dónde está ¿Qué pasa? Pues no No estamos solos, ¿no? Ya tenemos compañía Ahora, ¿dónde? Ni puñetera idea Bueno Vamos a ir con mucho cuidadito, ¿vale? Porque me parece aquí Que estos corren aquí Estos putos Cabrón ¡Hala! ¡Perro! Uno menos No se levanta, ¿verdad? Estos corren, machos Son unos putos Pero ha salido de dónde ¿De dónde coño ha salido El bicho este? De aquí no Y aquí ya hemos estado Vale Tiene que haber alguno más por ahí No va a ser tan fácil La batería está ahí, tío ¿Pero cómo cojones entramos, macho? Está cerrada por dentro, tío ¿Qué? ¿Cómo hacemos? Mira, hay una escalera aquí Vale A ver Vale Vale, ¿ahora qué? Vamos, vamos He oído por ahí Algo raro ¿Dónde estás, Moira? A ver, puti Me cago Me cago Me cago Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos adiós y a macho como el cabrón no muere el cabrón o del macho gastar todas las dos cartuchos de la escopeta el colega joder pólvora agua en la leche me ha hecho gastar toda la munición vale y ahora que tenemos que quitar el armario de aquí no vale estoy ya vacía la batería la batería palanca a ver vamos voy a intentar hombre no te desesperes ahí no es ahí tampoco ahí ahí vale queda otra nada entonces esperes venga no te pongas nerviosa va a ver aquí tampoco eso es abierto una mochila bolsa esta para moira vale ok pólvora combinada con una botella vacía para crear una bomba casera vale pues esto una botella casera combinar eso es y la batería ok ya está y ahora necesitamos el combustible y donde hay combustible en la otra casa este cabrón nos ha hecho gastar toda 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 la munición tío de la escopeta joder vale y ahora búscala no me asustes de esa manera Claire mirad lo que he encontrado si veis un muro quebradizo seguro que puedo perforarlo pues ala perfora ala mira a ver si hay algo útil ahí dentro venga aquí de momento diario del viajero vale encontré una pequeña isla en un libro de viajo lleno de polvo y no estaba ningún mapa ni nada parecido así que pensé joder genial una aventura en una isla desconocida no me lo pierdo adquirir un helicóptero que me llevará hasta allí no fue barato y tan pronto como tocamos tierra los aldeanos abordaron el helicóptero y me pusieron bajo custodia así que no empezamos muy bien y ahora estoy aquí encerrado en un cuarto asqueroso esta gente está flipada no puedo explicarlo pero ya sabéis cuando ves a alguien y sabes que no está muy bien de la cabeza pues eso muy mal rollo vale este debe ser el viajero que ha quedado aquí atrapado vale que aquí está el viajero que está vamos queda poco de él a ver ahí hay algo tronco a ver vale munición de escopeta aquí hay más cositas eso es munición venga a ver si hay más que es eso no puedo cogerla porque vale tú sí vale tenemos aquí un pedazo ametralladora la UCI bueno esto está mejor vale esto ya lo hemos leído a ver 50 es algo más no hay nada más vale por aquí no hay nada más por ahí tampoco poco vale vale no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más